Bienvenidos de nuevo a Dragonite Tengo la fruta de fuego, por lo menos ¿Sabes? Es mi corte Eh, puede ser grande Es una razón Mi playing, que es un hecho de fuego No lo llevo de fuego No lo llevo de fuego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tocan más tres minutos en el video. Ahora los vamos a ir en mi inventario. Esta es la mismas cosas. Pero aquí hay cosas que necesitas. No. Tengo un legendario, tengo un radar, y un... Tengo diferentes blogs roots de cada cosa. Hacen todos los de la historia de mi canal. Y gracias por los 30 subscriptores. Gracias por los 30 subscriptores. Gracias a todos. No se porque quiero un agujo, ni tiro en mi. Pues le voy a dar este efecto que tengo. Que voy a agarrar. Esta fruta está... La fruta de la bomba. Pues aquí vamos a dejar el video de hoy. Dejarle un like. Para más contenido en el Instagram. Y comentar lo que quieren venir en el futuro. Y... Adiós. ¡Suscríbete al canal!